Una vez al año la mágica provincia de Loja se viste de amarillo para brindar un espectáculo natural donde los árboles secos cobran vida y se vuelven cálidos anfitriones para dar la bienvenida al sur del Ecuador. Ubicado en la provincia de Loja, el Bosque Seco, reconocido recientemente por la Organización de Naciones Unidas, UNESCO, como una reserva de biosfera, por su particular ecosistema, se convirtió en el escenario perfecto que da vida a los guayacanes, árboles en los que brotan hermosas flores amarillas que pintan un paisaje de ensueño. Es un mundo que quizás no lo vemos muy seguido, no tenemos que esperar un año para que este milagro de la naturaleza nos dé, justamente al empezar la temporada de enero y febrero cuando vienen las aguas, todo eso le vuelve mágico al envejecimiento y al florecimiento del guayacán. Nadie debería de perderse la oportunidad de visitarlo. Este acontecimiento natural que se da con las primeras lluvias del mes de enero, es de gran interés para miles de turistas nacionales y extranjeros que acuden a presenciar este evento y disfrutan de la deliciosa gastronomía alojada, además de realizar actividades como cabalgatas, caminatas y ciclismo. Estamos muy contentos que han venido una variedad de gente a disfrutar del florecimiento y así mismo esperamos que vengan el próximo año más y muchos años más que sigan viniendo a disfrutar de esta maravilla que tenemos. Al cabo de ocho días, la caída de las flores forma una amarilla sábana que cubre el piso del bosque y da la señal de que los guayacanes volverán a prepararse para recibir el próximo año nuevamente a turistas de todo el mundo. Ministerio de Turismo. Ecuador Potencia Turística.